¡Ey! ¿Qué? No me voy a poner a grabar la hora porque el vídeo ya lo voy a subir tarde, paso, sinceramente paso. Os traigo Ultimate Team, os traigo un SBC, como estaréis viendo en el título, y es el SBC de Cavani. Cavani que salió hace poco, se acaba hoy, si no me equivoco, se acaba hoy o mañana o algo así, ¿no? Le queda un día, una hora, acaba mañana, acaba en un día. Y bueno, pues me ha apetecido hacerlo, hice todo y ahora voy a hacer a Cavani. Lo voy a hacer básicamente porque he visto que no es demasiado caro, ¿vale? Teniendo en cuenta que el Cavani normal está en torno a las 10.000 monedas. Este me ha costado menos de 40.000. De hecho, no sé cuánto me ha costado. De hecho, no sé cuánto me ha costado. Lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer ahora. Vamos a sumarlo aquí en directo. Sí, debería haberlo hecho antes, pero da igual, tío. Da igual. No pasa nada, tampoco voy a tardar mucho porque son solo dos plantillas. Una es el pasado de Cavani y otra es el presente de Cavani. Vamos a ir viendo un poco las plantillas, ¿vale? Las he sacado de Food... ¿Cómo se llama esto? Food Bean, ¿no? Sí, de Food Bean. Tiene un apartado ahí con los SBC hechos. Y yo he cogido esta plantilla, ¿vale? El único problema, pues es que he tenido que sacarle la lealtad, ¿vale? Pero quitando eso, pues la verdad no es demasiado caro. Eso sí, claro, he tenido que gastar contratos y todo eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estáis viendo un poco la plantilla, ¿vale? Tenemos a Consigli en la portería, 1.400 monedas. Vamos a ir subándolas. Sí. Espero que nos importe. 1.300 y SAG, el lateral del Nápoles. Después Colibali. Hay algunos caros, ¿eh? Hay algunos caros, sobre todo los jugadores del Palermo, ¿no? Ya que te obliga a tener dos jugadores del Palermo. Y... Tanto duro como otro, ya estáis viendo 4.000 y 4.300 monedas cada uno, ¿no? Dos centrales he puesto, uno de central y otro de lateral izquierdo. Da la química, así que sin problema. Seguramente se puede hacer sin tener que sacar la lealtad. Pero bueno, yo lo he hecho así. Si alguien no sabe cómo sacar la lealtad, pues básicamente te vas metiendo en partidos contra la máquina y vas cerrando aplicación. Lo haces 10 veces para que llegues a esos 10 partidos y tengas la lealtad. Hay que sacarse a todos menos a Durif, por eso veis que estás en contrato. Colibali también, pero bueno, Colibali venía con los contratos justos. Y esta plantilla me ha costado 29.500 monedas. Las he ido sumando mientras hablaba y mientras íbamos viendo a los jugadores. A Pedro no hay que cambiarlo de posición, cosa que está bastante bien. Tenemos aquí a un portero, que es Sergio Asenjo, de extremo derecho, pero bueno, da la química, así que... Está bien, ¿no? Vamos a enviarlo y nos damos un sobre de 15.000 monedas, ¿vale? Cosa que no está... Pues nada mal. No está mal. Sí, realmente sí está mal porque después no te toca una mierda, pero bueno. La intención es lo que cuenta. Y esto es el segundo equipo. Aquí tienes que tener dos jugadores del Paris Saint-Germain, dos de Uruguay, ahí tienes que tener cuatro nacionalidades como mínimo, una valoración de 77, química 95 y lógicamente 11 jugadores, ¿no? El de antes no lo he dicho, el de antes tenía que tener jugadores del Palermo, del Nápoles y algo más, no lo sé. Da igual, da igual, lo podéis tirar para atrás del vídeo y mirarlo. Bueno, esta plantilla ha sido mucho más barata que la anterior y aquí lo vamos a ir viendo, ¿no? 1.800 monedas, Areola. Claro, claro, el portero del PSG, pero bueno, no pasa nada. Corujo, bueno, aquí veis que es un poco una liga argentina, ¿no? Básicamente, quitando unos cuantos jugadores que tienen que estar obligados, es una liga argentina. Y la verdad es que bastante bien, bastante bien, bastante baratita. Y veremos a ver cómo sale Cavani, pero vaya, por menos de 40.000 monedas sacarte de un jugador así, una carta especial de un jugador como Cavani, yo creo que está bastante bien. Además, Cavani es un delantero que yo he probado este año y me gusta bastante. Así que, bien, ya tenemos a Cavani, tenemos a ETO. Esto no quiere decir que a partir de ahora vaya a hacer todos los SVT, pero bueno, si alguno que haya otro que me vaya interesando, pues sí que puede que lo haga. Los jugadores en la Premier no suelo hacerlos porque están por lo general muy caros, pero no sé, a lo mejor si sacan uno que es así baratillo, pues lo hago y lo subo. En fin, 38.200 monedas es el total de las dos plantillas, ¿eh? No solo esta. La de antes eran 29.500, así que esta pues son unas 9.000, ¿no? Un poco menos incluso. Pues nada, esta es la plantilla, como estáis viendo aquí, una liga argentina. Es una liga argentina con Thiago Mota y Areola. Básicamente es eso. Te mete por aquí jugadores argentinos, un francés Areola. Te mete también a Thiago Mota, que es italiano, que es medio centro defensivo, pero como central tiene química 6. ¿3? Vale, pensaba que era 6. Bueno, no pasa nada para química, así que tampoco hay que pensárselo mucho más. Y nada, aquí está viendo 96 de química a esta plantilla, no hay que sacarle lealtad, cosa que está bastante bien. Y nada, vamos a darle, nos da un sobre oro premium. Un sobre que es bastante basura. Pero bueno, ahí lo tenemos, hito de Edinson Cavani. Y nos dan a Cavani, lógicamente. Nos dan a Cavani, nos dan un par de sobres que vamos a abrir ahora. Y el segundo SBC, el segundo SBC que hacemos. Y quién sabe si es el último. No, no. No va a ser el último, ya os aseguro yo que no va a ser el último, haré más. Pero no tengo prisa, no tengo prisa, vale. Ahí estáis viendo que me he quedado sin monedas. Además he fichado a Modric. Ahora le estoy dando bastante cañita a Ultimate Team. Ahí estáis viendo la plantilla esta que he hecho para sacar la lealtad. Y os voy a enseñar la Liga Santander. Por cierto, 10-11... 10-11... No sé qué voy a hacer, ¿vale? Tengo pendiente un par de vídeos, lo sé. Lo sé. Bueno, esta es la mejor plantilla que tengo ahora mismo. Y la verdad, bastante bien, ¿no? He fichado a Carvajalab. Y tenía aquí a Busquets, que lo he cambiado por Luka Modric. He fichado a Modric y he atrasado un poco más a Kroos, ¿no? Me gusta esta formación, tío. Me está yendo muy bien este año la 4-3-3 defensivo. Y la verdad, Luka Modric, 78.000 monedas, pero es que es la hostia, tío. Lo merece, tío. Lo merece. Increíble también Neymar, ¿no? Que ya sabéis que me tocó al comienzo del juego. Intransferible. Y hago aspas, if... Bueno, if no, if. Que aparece como extremo derecho, pero yo lo tengo puesto delantero, tío. Lógicamente. Y Orellana le está hablando que, bueno, podría fichar a... Podría intentar fichar algo mejor, pero no me da las monedas ahora mismo, como habéis visto. Y la segunda plantilla que tengo es una plantilla de... De hecho, la voy a enseñar, venga, que hace mucho tiempo que no me meta aquí a último y me tiene a darle un poco. La segunda plantilla que tengo es esta de aquí. Hay un jugador que está en las dos, que es Brand. Que, bueno, espero fichar a Pepe dentro de poco, pero ahora mismo no es que ande muy allá de monedas. Y además tengo que hacer el 10-11, que ahora mismo no tengo monedas para fichar jugadores para 10-11, cosa que es un problema. Y por eso... Es una de las razones por las que no he subido vídeo aún. Pero bueno, esta es la otra plantilla con Rufiero en la portería, Sanya, Brand, Koscielny y Sidibe de la fase de grupos de la Champions, ¿no? Matuidi, Payet y Benarfa en el centro del campo y arriba Siso con Martial y Gameiro. Sé que está Dembélé, pero he probado Dembélé y no me gusta, tío. Su carta normal no me gusta. Ahora he sacado el app y eso, a lo mejor pruebo el app, pero su carta normal no me gusta nada y por eso no la tengo puesta. La tengo puesta Siso que no es que me guste mucho más, pero es un jugador más completo y con mucho más físico, tío. Es que Dembélé, tío, le metía un poco de cuerpo y ya lo quitaban de en medio. Es que no me ha gustado, ¿vale? No me ha gustado Dembélé. Quizá pruebe el app y me guste, ¿no? La plantilla de DSLM, pues ya sabéis que está así. Ya he grabado... Tengo ya jugados y grabados los partidos y claro, me quedan ya cuatro cambios. Pero claro, es un problema porque los centrocampistas que yo tengo de mi equipo, ¿no? De Santander, cuestan más de 25.000 monedas. Quiere decir que para DSLM tendría que fichar otros centrocampistas distintos y no me dan las monedas, tío. Y por eso ahora mismo no os estoy subiendo video de esta serie. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos como podemos. También el que sí que he fichado ve la app, que lo veis ahí puesto. Y bueno, vamos a abrir ya lo sobresobro el premio. A ver, ¿qué me vais a dar aquí? ¿Qué me vais a dar aquí? La tele con el volumen ahí. William Carvallo, hombre. Que bien, oye, que bien. William Carvallo, la onda. El momento que voy a bajar el volumen a la tele. Es muy fácil que estar bajándola. Carvallo, William Carvallo del Sporting de Portugal, el downgrade. Toma ya. ¡Hombre, Gaby! ¡Hombre, Gaby! ¿Qué tal? A lo mejor Gaby vale algo, pero eso del SBC que había ahora de Suárez también. ¿Qué es SBC? Mira, me gustaría hacerlo, pero son 600.000 monedas, mínimo. Así que, de momento está complicado el tema. Bueno, a mí vale lo suyo, vale lo suyo, vale. William Carvallo, ¿vale? ¿Es algo? Creo que no, ¿eh? Creo que no vale nada William Carvallo. Efectivamente no vale nada ese descarte, a pesar de que está el SBC de Jonás. No hará falta a este jugador. Voy a mandar esto a la lista. Sí, voy a mandarlo a la lista. Y voy a guardar todo lo demás. Y bueno, nos queda un sobre de 15.000, un sobre que nunca toca nada. Mira que no nos toca nada. Lo doy ya, ¿no? Esto tío. ¡Dreamwater! Bueno, 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 bueno. Aquí está el tío Dreamwater. Una máquina. El bebe agua. Mira, 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 aquí tengo yo mi botellito de agua. Voy a beber un poco. Y ojo, 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 que me toca Isaac. Y Isaac está ahora para el SBC. De hecho, es un jugador de los que yo he utilizado. Así que este jugador vale algo. Algo vale. No creo que valga mucho, pero bueno, algo va a valer seguro. Algo más repetido, curaciones. Bueno, esto mal. Los cambios de posición, esto que no los quiero para nada. Lo voy a mandar a la lista, esto también. Y ya está. Pues nada, no nos ha tocado nada de los sobres. Tengo que decir, tengo que decir, que ETO, SBC, sale rentable. Visteis que no me tocó nada de los sobres, nada así del otro mundo. Pero si vendes todos los jugadores que te tocan, incluso me quedé con los consumibles, como ya visteis. Solo vendiendo los jugadores y las equipaciones y eso, he recuperado e incluso diría que he conseguido más monedas de las que invertí en ETO. Así que si tenéis monedas, hacedlo. Hacedlo porque os aseguro que sale rentable. No os lo aseguro al 100%, pero a mí me ha salido rentable. Yo es que he conseguido más monedas de las que gasté. Puede sonar increíble, pero es así. Lo digo de verdad. Nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Vamos a enseñar los SBC. ¿Me saldrá o no? Los SBC. Madre mía, me ha costado. Me ha costado. Pero vamos a enseñar aquí a los compañeros, a ETO y al otro. A ETO y al otro. A ver. Madre mía, voy a ponerlo por especial porque si no aquí no me van a salir en la vida que los tenemos a ETO y a Cavani. Además de los jugadores, esto es el FUT Champions de bronce. Madre mía. A ver cuándo me clasifica otra vez para el FUT Champions. Pero ahora mismo no tengo tiempo. Hasta Semana Santa ya no voy a tener tiempo para nada. En fin. De hecho, puede que falle en algunos vídeos. Ya os voy avisando. Ya fallo hoy con el de la Liga Master. El otro día fallé con el de la Superliga Europea. Y vais a ver que voy a ir fallando en algunos días. Porque entre entrenamiento, entre que ahora vuelvo a arbitrar, entre que llegan los exámenes. Pues se junta un poco todo y pierdo tiempo para YouTube, ¿no? Pero bueno, intentaré estar aquí el máximo tiempo posible. Nada más. Espero que os haya gustado este episodio, este vídeo, como se ha quedado a Cavani SBC. Y ETO también lo tengo ya del otro vídeo de la semana pasada. Y no sé si en algún momento veo una plantilla con ellos o qué. No lo sé. A lo mejor sí hago un híbrido entre TOE y Cavani, ¿no? Ya que los tengo. ¿Por qué no? Espero que os haya gustado este vídeo. Así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.